El 20 de diciembre de 2001, luego de que una radio anunciara que se repartiría mercadería entre la gente, Eloisa se acercó a este supermercado de calle San Juan, junto con sus hermanos y vecinos del barrio Macarone, a buscar un poco de mercadería. Sin suerte y con las manos vacías, volvían al barrio, pero al llegar a la esquina de San Juan y Victoria, se dieron cuenta que un duna blanco de la policía comenzaba a perseguirlos. En diciembre de 2001, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, en Argentina se produjo una crisis económica, política, social e institucional que tuvo trágicas consecuencias. La decisión del ministro de Economía, Domingo Cavallo, de establecer un corralito que ponía limitaciones para sacar dinero en efectivo, generó la indignación de la población que salió a la calle y a los bancos para movilizarse. Esta crisis económica perjudicó especialmente a las clases populares que tenían ingresos informales. Esta situación generó protestas en todo el país que estallaron los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2001, al grito de que se vayan todos. Un puñado de jóvenes corrió hacia el parque. El duna blanco se detuvo y un agente de la policía disparó. La bala dio en la nuca de Eloisa Pañagua, una joven de 13 años que se había acercado a pedir comida. El gobierno ordenó reprimir. La policía mató a 39 personas en distintos lugares de nuestro país. Como consecuencia de esta crisis, el presidente de la Argentina, Fernando de la Rúa, renunció. Sí, se juzgó al policía que mató a Eloisa en el parque Verdú. Pero los responsables políticos que permitieron que se reprimiera con plomo nunca fueron juzgados. Eloisa Pañagua tenía tan solo 13 años. En democracia construimos memoria colectiva, investigamos procesos históricos y podemos seguir exigiendo justicia. Con más democracia, mejor. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Entre Ríos. 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 Universidad Nacional de Entre Ríos.